Por un resultado más abultado, teniendo en cuenta la cantidad de ocasiones que ha generado, no parece que vaya a cambiar nada en el segundo tiempo. Puede ser, me parece a mí, una victoria. 1-0, un solo gol de 10 veces entre ambos equipos. 1-0, un solo gol de 10 veces entre ambos equipos.